¡Buenas noticias, pueblo de Nicaragua! La rata y paramilitar sandinista Juan Caldera, el empresario de pollos y fiel seguidor del régimen sandinista, ha sido etiquetado como un peligro para Estados Unidos. Sí, así como lo escuchas. El Departamento de Estado le ha revocado la visa de turista que tenía por tres décadas. Y no solo eso, lo hicieron con un simple correo electrónico. ¿Quién lo diría, Dan? La rata de Juan Caldera ahora es persona no grata en suelo americano. Intentó apelar esta decisión con un buffet de abogados en Miami, pero... ¡Adivinen, Kelsey! ¡Otro rotundo no de los Estados Unidos! Aunque él asegura que nunca tuvo problemas judiciales, Biden y su administración no compraron ni uno solo de sus argumentos. ¡Increíble! Estos jodidos están fuera de órbita, dice el paramilitar de Caldera. Pero lo que está claro es que ya no podrá pisar suelo estadounidense por su colaboración con la represión del 2018. ¿Será este un golpe personal de Biden contra los fieles del régimen sandinista? ¿O es solo una estrategia política? Lo cierto es que ahora la rata de Juan Caldera solo puede soñar con regresar a Estados Unidos y no piensa darse por vencido. Dice que si los republicanos ganan en noviembre, pedirá una reconsideración. La guerra no ha terminado para este polémico pollero. Estados Unidos revoca mi visa de turista para poder ingresar a los Estados Unidos. Visa que tenía desde hace tres décadas. Fui informado a través de un correo electrónico donde se me decía que mi visa de turista estaba siendo revocada. Acto seguido, apelé en el momento, así como dice mi abogado, en caliente, apelé respondiendo el correo donde apelaba. Y me daba mis argumentos de que yo estaba muy bien, que nunca había tenido problemas con las autoridades en Estados Unidos. Que incluso yo nunca he manejado en Estados Unidos. Mis puntos están al 100. Como argumento les decía a la embajada de Estados Unidos en Managua. Y bueno, su respuesta fue que era inapelable la decisión del Departamento de Estado. Pero yo insistí y me busqué una firma de abogados para migración en Miami. Ellos hicieron su gestión, pidieron pruebas, mostraron todo mi historial a través de un registro editorial migratorio. Pero el Departamento de Estado volvió a decir no, ratificando su decisión. Y lo que me sorprende es que en las respuestas que ellos dan, dan a entender que yo soy un peligro para Estados Unidos. Estos jodidos están fuera de órbita, ¿verdad? Están jodidos. Pero bueno, esa es una decisión del gobierno demócrata, presidido por Joe Biden. Espero que las nuevas autoridades en las elecciones, ahorita en noviembre, los republicanos puedan recapacitar sobre estas erradas decisiones que están afectando los derechos civiles de los turistas que visitan ese país. Nunca yo he sido carga para Estados Unidos, siempre he ido a dar mi vuelta, a gastar el dinero que dan hoy en Nicaragua. Y espero que recapaciten la autoridad de Estados Unidos. Y cómo es posible que digan que yo soy una mierda para Estados Unidos. No, es tan jodido ustedes. Bueno, saludos después para todos. Gracias.